con ustedes y hoy estoy bien pentecostal, no tengo ni aro de matrimonio, oye lo dejé en casa no lo tengo, este, ni maquillaje, ni pantallas, nada, estoy, miren mi falda, ponle para abajo mi zapata, hoy parezco una pentecostal de verdad, hay tanto ni esmalte, nada, 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 así que esta soy yo, natural, y bueno, y porque esta es el pertecita del video, estaba mirando mis videos y encontré esta parte cuando yo estaba en Texas, se la voy a estar dejando y me estoy riendo en el video y realmente me gustó, me gozo mucho porque la parte del video yo estoy describiendo al hombre de mi sueño, al hombre de mi vida, totalmente diferente, totalmente diferente a lo que es mi esposo actual, este, y lo encontré un poco gracioso y dije, vamos a poner solo a mis suscriptores para que se rían un rato como yo me reí, así que, miren este video, gócense y por favor, las críticas, echenla para otro lado, no, no me dejen críticas, que no les estoy dejando el video para que me critiquen, sino para que se gocen conmigo, así que, y también encontré que estaba hablando, les voy a estar dejando parte de mis introducciones, voy a hacer una, porque quiero limpiar mi computadora, les dije, bueno, para no tenerlas que borrar, verdad, las voy a poner para que ustedes vean las diferentes partes de las instrucciones, y también tengo videos que no están terminados, videos que yo hice, en casa de mi hermano, que hice en Texas y no me dio tiempo de terminarlo, o no pude grabar, no sé qué pasó, a veces yo aprieto y como que no graba, este, voy a estar dejando eso para que ustedes se gocen un ratito, y por favor, le entiendan que parte de esos videos no están terminados, y el del pollo con, lo que es mango y parcha, lo voy a terminar aquí, empecé, la introducción es totalmente diferente, pero la terminación va a ser la misma, porque cuando hicimos el pollo, no los comimos, y yo, esa parte no está, así que yo voy a estar haciendo hoy ese video, lo voy a estar poniendo juntos, van a ver que es diferente, entonces, qué más les digo, se gozan, se gozan, voy a estar poniendo videos que encontré en mi caja, cuando vine de Texas, de mi boda, cuando me casé con el papá de cristal, de la boda de mi hija, Carmen, de mi hijo chiquito, cuando estaba en karate, mi hijo Alexi, cuando estaba tocando guitarra, todos esos videos los voy a estar poniendo, cristal, este, Kayla, Karina, todos esos videos los voy a estar poniendo, así que, no se pierdan, no se pierdan esos videos, estos son abriendo el baúl de los recuerdos, así que, los dejo, no se olviden suscribirse, si eres nuevo, comparte y comenta, hasta la próxima, Dios te bendiga. Mira que clase de lluvia hay, tengo que ir al paso, no más de 40 millas por hora, porque está, mire, mire esto, yo no sé, porque no se anunció lluvia, yo no sé si lo dije en el video, estaba apagado la cámara, pero, me estaba diciendo que yo salí, ¿verdad?, a llevar la receta a la farmacia, y cuando iba de camino, me di cuenta que no tenía la receta, pues tengo que venir para mi casa, pero no estaba lloviendo, cuando llego a mi casa a buscar un vaso de agua, cuando voy a salir, mi hijo me dice, está lloviendo, pero como va a ser, mire mis hermanos, se ha tirado, una lluvia, que aquí yo parecía que habían abierto las puertas de los cielos, y si ustedes ven ahora mismo, hay una lluvia terrible, y no anunciaron lluvia, es lo grande, y le estaba diciendo también que quiero hacer un proyecto nuevo, se llama Rescatando Tradiciones Culinarias, vamos a rescatar, ¿verdad?, esa receta que hace tiempo no hacemos, que hacían nuestros abuelos, ¿verdad?, nuestros padres, por aquí por aquí, por aquí me voy, estoy aquí, mirando como es que cruzo, mire, yo tengo que ir a echar un paquetito a, a mi amiga Mabel, y mire Mabel, yo voy bajo esta lluvia a echar ese paquetito, para que usted vea, que ni tan grande cosa es, pero, yo lo necesito, bueno, anoche estaba viendo el Facebook, hay un chiste de los boricuas, estos boricuas estamos, mira decirle, nosotros estamos pasados, el boricuas de verdad, si no cambia, nosotros estamos pasados por pasados, pasamos las rayas, como dice, como dice el circo, ¿quién es el circo?, yo no sé, es un troca paso por ahí, dice el circo, bueno, yo me voy a ver, a ver mi lluvia, no me morita, déjame poner mi cámara para acá, para que me vean ustedes, que no me están mirando, ¿y dónde está la cámara?, ay, no la encuentro, bueno, aquí estoy guiando, mire, mala, le dije, pepe, pechuga, mire, no, estoy mala, lo que se dice es mala, 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 como dijo Olga Tañón, ahora soy mala, no, ahora soy mala, mire, no, no se ve nada, déjame yo dejar el relajo y ponerme, ¿verdad?, a concentrarme, déjame arreglar ese teléfono por ahí, ahí estoy, ahora estoy todo virotea, pero por lo menos me vengan a mí un poco, mire qué cara de papa tengo, de papa, de melón, dirán ustedes, unos dirán, ay, que de papa, de melón, ya parece un melón, pero de los verdes, ya, I know, I know, estoy gordísima, por eso me lo van a conseguir un novio, así que candidatos, ¿quién están para la lista?, díganme, entre 55 a 60, no más, así que si te más de 60, ni te apunten, con una buena cuenta bancaria, sí, porque pelado, no, va a pelar yo, que les gusten los niños, que por favor, no me voy a decir que tienen depresión, que están tomando pastillas para la depresión, porque no, 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 me pone mal eso, después le dejó un arrebato, una loquera de esas, no, 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 ¿quieren matar a todo el mundo?, no, 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 este alto puertorriqueños déjame pensarlo es que estos puertorriqueños me han salido uy, Dios mío el primero religioso religioso ay ay digo religioso, esa era la parte de Caín que me tocó a mí no lo de Abel, Caín es más malo que Caín ay, ya se fue la lluvia por aquí que bueno, mire Dios es grande yo voy para el correo yo no me puedo mojar, el Señor dice mamá, tú no te puedes mojar déjame poner el agua para allá y para acá lo voy a poner sequecito para que tú no te mojes es que yo le sirvo a un Dios vivo vivo y de poder ¿qué le estaba diciendo de mi candidato? ah, este video, hola, hola mis amigos ¿cómo están? se me olvidó decirle hola, hola mis amigos mucha gente me hace eso, yo sé, yo sé que me molestan con eso hola, hola, hola y se ponen así, hacen monería hola, hola mis amigos bueno, hola, hola mis amigos así que tienen que decirlo ok ¿qué le estaba diciendo? estoy buscando un candidato una persona, ¿verdad? que esté que se atreva a estar con una mujer como yo que no tenga un carácter nada de carácter tengo nada no hay broma yo no lo voy a tratar con mucho cariño yo voy a dar mucho amor no sé mis hijos con lo serio yo me estoy dañando con ustedes con un par de ustedes yo me he dañado con ustedes, de verdad yo no era así yo no era así pero me junté con un par de por ahí que no voy a decir el nombre y me dañé pero mire, daña tú sabes no te rías que tú sabes que tú eres tú misma tú sabes que eres tú misma ajá tú la que te pasas llamándome ajá sí, tú sabes quién eres no te hagas no te hagas que para tu casa voy ajá bueno me juntas con dos o tres y me dañamos mire, yo era una mujer seria ya ya empezó a llover ya empezó a llover otra vez ya yo dije que si yo era por el diablo dice es que el diablo es malo yo soy lo que le presenta mire, déjeme decirle vamos a hablar serio con lo que estaba hablando del galán vamos a hablar del tema del galán ok, lo quiero alto de algunos de pie chaparro no no, no, no a mi el hombre chaparro no me gusta para chaparra yo lo quiero ay, el airecito ay, qué rico ay, qué rico déjeme decir mire lo que llevo yo, mírame lo que llevo para el correo usted puede querer cosas semejantes poca vergüenza porque no sé cuántos sellos lleva a lo mejor lleva qué, seis sellos no quiero que le pase como a la hija mía que me mande un paquete que se le mande un paquete que le falta a ver que dos dos sellos poca vergüenza bueno qué pasó ah, quiero que le guste que sea limpio que no me le deje la tapa el toilet por favor ni la cortina cuando se baña y corría para el lado aunque mi baño no tiene cortina de esa pero si le toco para ir hacia arriba ¿verdad? qué más ah, que le guste limpiar el patio porque yo no voy a pagar después 30 pesos por porque mi patio tiene un marido na, 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 na que le guste que sea familiar que le guste estar en familia que sea hogareño también que no beba que no, mire que no beba que no fume que no le guste el palicea que sea cristiano y que sobre todo que ame a Dios porque yo sé que si ame a Dios mi hermano mire me va a amar a mí pero Dios me dice hasta que te lo cambies de carácter una carila en el oriente ni te pongas linda que no vas a conseguir nada hasta que no cambies de carácter el señor está bregando con este carácter yo sé yo sé ay pero vamos a ver verdad lo que dice mi señor yo tengo una amiga mexicana que yo quiero mucho reina Josefina reina besito Josefina si viste este video yo la admiro mucho la primera que yo la conocí ay se me abrió el telefonito no le importa la primera que yo la conocí ella dice ella le dice a su esposo mi señor mire y eso a mi me ha impactado tanto que yo llevo ocho años y todavía no se me ha ido de la mente en la forma que ella se dirige a su esposo y yo digo nosotras las mujeres hoy en día chacho digo nosotras porque soy mujer pero yo no he acostumbrado nunca a decirle sobrenombre a los maridos míos porque no voy a decir mis maridos los maridos los maridos porque estoy como como dijo la mujer del cántaro y tu esposo no tengo bien has dicho porque el que tiene ni es tuyo no tengo ahora esa parte no me toca pero él dijo bien has dicho así que yo ese respeto que ella le tiene a ese compañero y se ve tan bonito eso me gusta me gusta la verdad que sí ya estoy llegando al correo perdónenme ay 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 es que se me es que se me enchufli frufli ay yo no me quiero mojar porque mira yo que me estoy curando ay señores y es fácil como es el dominicano oh 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 fíol y es fácil y aquí llegué me quito aquí yo voy a tener que apretar esto porque esto está como medio chuculento ahí así que apago ay y me voy ahorita yo gracias yo yo no yo 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 yo